Hola, bueno, yo soy Judi, como siempre me acomodo, yo no sé, tengo una costumbre más fea, pero bueno. Soy Judi y estoy en el rincón de mis primores y hoy traigo un tag que me ha nominado Mari, mi amiga, y os invito a que la sigáis en su canal de YouTube, La Hora de Mari. Así que hace ya tiempo que me nominó para hacerlo, no son vídeos habituales que yo suelo hacer, pero me invitó, me nominó, como sea, se lo agradezco y lo voy a hacer. Así que si os gusta lo que veis, os invito a que os suscribáis, que es gratis, gratuito, que no cuesta nada. Así que nada, mis primores, y lo que veáis, si sabéis que les puede gustar a otras personas, pues compartir y nada, pues que os espero y que espero que os guste el vídeo. Así que, ¡dentro vídeo! Bueno, mis primores, pues como hoy iba diciendo, hoy traigo un tag. Es algo que no suelo hacer yo, pero me han nominado y, bueno, pues vamos a hacerlo. Un tag del hogar, nominada por La Hora de Mari. Os invito a que la sigáis. Pues nada, tiene cosas muy interesantes y nada, y comenzamos, comenzamos, aquí tengo las chuletas, tengo las chuletas de las preguntas. Comenzamos con la primera pregunta que dice, ¿cuál es tu producto de limpieza favorito? Bueno, pues yo, hoy por hoy, el percarbonato. Para mí ese, buenísimo, de Mercadona. No he probado otro, solo he probado el de Mercadona. Es súper, súper bueno. Yo trabajo ahora con uniforme blanco y os puedo asegurar que ni la lejía, mirad que buena la lejía de Mercadona, bueno, pues las manchas no se le iban. Bueno, empecé a usar el percarbonato, buenísimo, os lo recomiendo, recomiendo que lo probéis. Y vamos a la siguiente pregunta, la dos. Muéstranos tus productos favoritos para limpiar la ropa. Pues lo acabo de decir, el percarbonato y el quita manchas de Mercadona también. Esos son los dos que yo utilizo y que por ahora, por ahora, a mí me están funcionando. Así que, pues nada, seguimos a la tercera pregunta. Comparte dos tips para optimizar tiempo en la cocina. Bueno, pues yo lo que suelo hacer cuando estoy cocinando, pues a la misma vez que estoy cocinando, pues friego lo que voy usando, si me ha quedado lo del desayuno, lo voy fregando. Y a la misma vez, algunas veces, no todas, algunas veces, la misma vez que hago la comida, hago la cena. O sea, esos son dos tips que se pueden decir que te están ahorrando tiempo, tanto para luego la cena, ya la cena es hecha, y tampoco te acumulas tanto de, hay tanto cacharro sucio. Y nada, no siempre lo hago, ¿eh? También lo tengo que decir que no siempre lo hago, pero sí. Esos son dos tips que yo puedo aconsejar, que más de una lo haré, más de una. Nos vamos con la cuarta pregunta, que dice, ¿Cuál es tu electrodoméstico favorito? La lavadora. Sin dudarlo, es que no lo dudo. La lavadora. Yo sin lavadora no podría vivir. He vivido, ¿eh? He vivido, he tenido una época en mi vida que, que es triste, pero no tenía lavadora y tenía que lavar toda la ropa en la bañera, dejarla en remojo toda la noche con su detergente y sus productos, y la de mi hija, la mía, y eso, y luego a otro día, eso, lo hacía viernes por la noche, y luego al sábado, que no trabajaba, pues a frotar y a frotar y darle vueltas, e imaginaros, la ropa, vaquero de toda clase, pero, ¿y las sábanas? ¿Y las sábanas? ¿Qué me decís de las sábanas? Pues, las sábanas. ¿Qué me decís? Bueno, pues nada, bueno, pero bueno, ya pasó, por eso digo que mi electrodoméstico favorito es la lavadora. Seguimos con la quinta pregunta, ¿cuál es la comida que más le gusta a tu familia? Bueno, pues a mi hija, mi familia, a mi hija, la que más le gusta, la que más le encanta, el pollo a la cerveza. El pollo a la cerveza le encanta, y la ensalada papa, que está por ahí, por mi canal, un guisado con chorizo y patatas, aquí se le llama así ensalada papa, que no es una ensalada de patatas cocidas, no, pues esas son las dos comidas favoritas de mi hija, y el pan de calatrava. Eso le encanta, porque si por ella fuera, se lo podía estar haciendo un día así y otro no, porque le encanta. Bueno, nos vamos a la sexta pregunta. ¿Cuál es la comida que te saca de apuro? Un huevo frito. Así tal cual, un huevo frito. No tengo nada preparado, no tengo nada descongelado, no tengo nada, vengo con más de tiempo, con el tiempo justo como se suele decir, un huevo frito y una ensalada. Ya está. Esa es mi comida que me saca de apuro. Así que esa ha sido de rápida, entonces nos vamos a la séptima pregunta. ¿Cuál es la labor de casa que menos te gusta planchar? No me gusta planchar, para nada. La ropa que no, que puedo pasar sin planchar, no la plancho. Primero, lo siento mucho, pero es que la plancha me da una fatiga. Bueno, y ahora en verano, ahora en verano que me decís que si plancho, claro, lo uniforme, por ejemplo, hay que llevarlo plancha, ¿no? Porque no va, y con el uniforme ahí todo arrujado, feo, no me voy a plancha, y las camisetas, y todo hay que manchar. Pero no me gusta, la verdad cosa es que no me gusta. Así que, nos vamos a la octava pregunta. Pregunta. ¿Alguien te ayuda con las tareas de casa? No. Mi hija de vez en cuando, de vez en cuando, cuando se acuerda, o cuando le diga, haz tu cama, limpia el dormitorio. Pero ya está. No. Y tampoco tengo pareja, o sea que, para mí todo, para mí todo, mi primor, es que yo lo quiero todo a tu parte. Así que no tengo nada. Me ayuda mi hija de vez en cuando. Ya está. Novena pregunta. ¿Qué hora del día te gusta más para limpiar? La mañana. Me gusta más la mañana, pero, temprano. Cuando abran todas las ventanas, entran fresquitos, entonces, entonces, cuando me animo a limpiar. Por la tarde no me pongas a limpiar, porque no. Es que, es que, es que así, así es que topa noveno. Me da igual, que yo no me muero. Ahora, la mañana sí. Entonces, es una hora de la gente. Muchas gracias. Nos vamos a la décima pregunta. ¿Has tenido días donde digas, hoy yo no limpio? ¿Y se queda todo como está? Pues sí, bastante. Sí he tenido días de esos que dices, mira, ¿qué no limpio hoy? ¿Qué no tengo ganas? ¿Qué no me apetece? Pues sí, he tenido bastantes. ¿Quién no los tiene? Pues mira, pues me alegro por esa gente que no, no se cansa de limpiar, pero yo sí, yo sí he tenido días, y tengo días, de los que digo, me da igual como esté, pero no limpio, no tengo ganas. Es que después que llegas del trabajo, de echar un chorro de horas, y llegas, y llegas a las 10 de la noche, 10 y cuarto, que te pones a esa hora a limpiar, pues vamos a ver, pues ya habrá días para limpiar, que no limpio. Onceava pregunta, nos vamos a, ¿cuál es tu tienda favorita de decoración? Pues la verdad que no tengo ninguna tienda favorita, ni en especial, ni en nada, porque yo, pues, no soy ni de Ikea, ni de Nero y Merlín, ni de nada de eso. Yo, lo que sí me gusta, son los bazares. Eso me encanta. A mí me encanta, yo me meto en un bazar, y me puedo tirar ahora, mirando jarrones, mirando figuras, mirando todo esto, eso sí me encanta, pero no tengo ninguna en concreto. Así que, lo siento primero, pero yo no tengo ninguna en concreto. y bueno, y aparte deciros, que todas esas tiendas, también, están en Granada Capital, y yo, vivo en un pueblo, o sea, que tampoco, no voy a ir a Granada Capital, para ir solo a, a mirar, simplemente. Entonces, pues no. doceava pregunta, ¿cuál es tu estación favorita para decorar? La Navidad, es la única, vamos, estación favorita, el invierno, la Navidad, me gusta, me gusta, decorar, lo que es Navidad, pero, este año, no ha podido ser, no ha podido, no, no he querido, no he querido, una pérdida muy grande que tuve, y no hubo Navidad para mí, pero, esa es, mi estación favorita, para, decorar. Y ya nos vamos a, la última pregunta, la trece, número trece, no es nada malo el número trece, primores, es bueno, no seas supersticioso, que es todo mentira, lo del número trece. Así que, nos vamos a esa pregunta, y con esa terminamos, y dice, si pudiese elegir entre, tener una casa limpia, todo el tiempo, o pasar una semana, en un spa, pues mira, yo voy a ser muy clara, una semana, esto, lo de la casa limpia, me imagino que será, la semana del spa, entonces yo me voy a regir por ahí, pues yo prefiero, que se quede la casa sucia, pero yo elijo una semana en un spa, sí, 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 hay un spa que te den tus masajes, que te, con tu música, zen, relajadita, con tu baño, caliente, frío, esto, lo otro, tú, vamos, tus tratamientos, a mí me encantaría, ¿qué queréis que os diga? Y con lo que me gusta a mí el agua, las piscinas, yo me quedo, yo saldría a arrugar como una viejecita, así que, la casa limpia, que se quede esa semana sucia, me da igual, cuando vuelva, vengo renovada, y entonces, la limpio, pero yo elijo, el spa, así que, aquí, hemos terminado, el tag, que, se lo dije a Mari, que se lo haría, y, no he podido antes, lo siento, de verdad, Primora, lo siento, de verdad, pero estoy, de trabajo, hasta aquí, en el sentido, de que no tengo tiempo, para, dedicar, a YouTube, me gustaría, tener más tiempo, porque luego, estoy cansada, voy grabando, yo voy grabando, pero claro, ya sabéis, que luego hay que editar, y, y, se llevan bastante horas, entonces, ahí, tengo varios vídeos, que lo iréis viendo, poco a poco, y, bienvenido, a los que, estáis incorporando, nuevos, y, pediros perdón, de verdad, os lo digo, pediros perdón, por, no, estar, como estaba, que antes, subía, un vídeo, cada semana, y ahora, últimamente, no lo subo, pero, no porque no quiera, sino porque estoy, agotado, así que, mil perdones, y, muchas gracias, por estar ahí, y, espero, que os haya gustado, hasta el próximo, ¡Gracias!